El día de hoy tenemos un evento en torno a la entrega de Capital Semilla, cooperación de esta fundación CARE, que es uno de nuestros aliados estratégicos al interior del gobierno provincial de Chimborazo. Durante los meses previos se ha hecho un proceso de competencia donde se han elegido emprendedores que necesitan un capital para empezar y fortalecer sus iniciativas. El día de hoy ese es el objetivo, entregar ya estos, en este caso, bienes que nos permitan y que les permitan a ellos mejorar sus productos y servicios. Fueron parte de un proceso de instrucción, de capacitación, conjuntamente con la academia, con la Escuela Superior Politécnica, la presencia de la dirección de vinculación. Y claro, las directrices de nuestra máxima autoridad de entorno provincial, el ingeniero Emeta y Panda, hacia poder fortalecer los espacios en los que los emprendedores puedan generar sus mejoras en productos y servicios con la diversificación, con innovación. Prueba de ello es lo que nosotros tenemos aquí en la mesa demostrativa, como ustedes pueden ver a mi costado, y son prácticamente, nosotros manejamos emprendimientos con un enfoque de género, es decir, que nuestras mujeres en el entorno rural son las que generan las propuestas y que nosotros vamos a salir adelante con este tipo de iniciativas. La participación activa de la localidad, de la parroquia de San Juan, de todas sus comunidades y obviamente de las parroquias aledañas también, estimada. Un saludo tan grande y un agradecimiento al señor prefecto, don Hermel de Panda, una muy buena persona pues que está siempre con nosotros pendientes, con los campesinos, con los grupos que nosotros estamos. Entonces, un saludo muy especial, muy cariñoso para don Hermel.